Y vamos a abrir esta copa de sumaxta a la reina con un partidazo. Vera Vera, superamara Vera Vera, Elche, visitelche.com Exacto, un Vera Vera que le toca defender el título de la pasada temporada y bueno, le ha tocado el cuadro complicado, se enfrenta a un Elche que aspira absolutamente a todo en esta temporada aunque estamos hablando de la copa de la reina de la temporada 19-20 como saben aplazada un Elche reforzado, un Elche peleón, un Elche que le gusta también la copa y un Vera Vera que como digo tiene que defender ese título y vamos a ver con este debut que siempre es complicado el debut. Recordemos que este partido viene a ser ya también un clásico en el balonmano femenino español vigésimo sexto de la historia, el último se celebró en Donosti, empate a 25 No se llegó a jugar en el Carrús porque justamente coincidía esa jornada cuando se suspendió la competición por el COVID y la pasada temporada pues 30-22 en San Sebastián, 25-24 ganó el equipo de Quino Rocamora en Elche, en el Carrús y a nivel general eso sí, Vera Vera domina con 17 victorias, un empate y 7 tiempos ilicitanos un empate que se dio curiosamente, esta es la tercera vez que se ven las caras en unos cuartos de final de la competición del CAO la primera vez lo hicieron en Castellón en 2017, empataron a 23 y Vera Vera se impuso en la prórroga 29-26 pasando a semifinales y Elche también se midió a Vera Vera en Porriño en 2017 el 30 de abril y ganó Vera Vera 28-24 un Vera Vera que es el vigente campeón que busca su séptima Copa de la Reina lleva 6 títulos en 16 finales y que obviamente pues afronta por su 29ª Copa 72 partidos jugados, 48 ganados, 24 partidos, 20 semifinales, 9 últimas consecutivas y que va por esa parte del cuadro como decíamos Eli se medirá el ganador de Superamar, Vera Vera Vera, elchevisit.com, al aula guardés Exactamente, vemos ahí el cuadro de la Copa de la Reina como está aquí al comienzo con este debut que vamos a ver hoy y bueno, están ya los equipos con las últimas indicaciones de ambos entrenadores y en breves instantes comenzará este primer encuentro nos falta quizá esa afición que hemos tenido siempre en la Copa de la Reina lo bonito que es juntar esas aficiones de todos los equipos y bueno, y este año por las circunstancias no ha podido ser pero es verdad que hay que reactivar esto de alguna forma el balonmano tiene que seguir como todo lo demás, no se puede parar y con todas las medidas de seguridad que se han adoptado tanto desde la federación como desde cada club seguramente vivamos una Copa de la Reina muy emocionante y trataremos de transmitiroslo así desde los micros de Teledeporte Recordemos que el Elche quiere su primera Copa que eliminó en Lanzarote, Puerto del Carmen en octavos y que debutará en la Liga en la Cancha de la Salud Tenerife el 12 de septiembre, si todo va como Dios manda y así esperamos y deseamos los que les narramos balonmano y los que amantes también de este apasionante deporte un Vera Vera que también debutará en Liga en Lanzarote en San José Obrero y dos equipos que jugarán en Europa la próxima temporada en Elche gracias al micromecenazgo en tercera ronda entrará en la competición continental y el Vera Vera lo hará en la cuarta ronda como campeón de la Liga Española de Balonmano Femenino un encuentro que va a ser dirigido por los colegiados andaluces los malagueños José Alberto Macías de Paz fisioterapeuta de 29 años duodécima temporada en activo y Ernesto Ruiz Vergara, profesor de inglés de 27 años y ambos también en la categoría élite por tanto primer encuentro con algunos alicientes el Elche que va a jugar a la izquierda de sus pantallas Franji Verde a la derecha lo va a hacer el Superamara Vera Vera completamente de azul y bueno pues vamos a ver qué de sí este primer cuarto de final de la Copa de Su Majestad de la Reina que aquí en Alaurín de la Torre en el Polideportivo Limón con capacidad para 1.500 espectadores una grada supletoria que se ha instalado también pero con 300 aficionados que pueden venir debidamente distanciados por el tema de seguridad del COVID por tanto con 300 aficionados es la primera competición que se hace con público en el mundo del balonmano un poquito una prueba test esperemos que se supere con nota y que por tanto podamos todos ahí los ven con sus respectivas mascarillas en la grada poder pasarla con nota y empezar la liga como Dios manda arranca la Copa de Su Majestad la Reina XXXI edición con el Elche moviéndose primer balón un partido que tiene ese aliciente de ver a Laura Hernández dorsal número 13 de Superamara Vera Vera ante su ex equipo ante el Elche la jugadora ilicitana vemos que el Vera Vera de momento sale con una defensa 5-1 con Estela Rojería ahí en el avanzado para tratar de impedir la circulación entre la primera línea precisamente con Ana Martínez ahí dirigiendo el ataque ilicitano Ana Martínez que buscaba a uno de los fichajes que tiene que tener obviamente el equipo ilicitano como es Ivette Muson se recupera ahí afortunadamente solución María Flores busca a Ivette Muson y Mezquefinta lanza y ha forzado el primer 7 metros del partido y de esta copa de su majestad la Reina indicada por los malagueños Macías y Ruiz vemos la acción hacia afuera perfecta de uno contra uno de Ivette Muson que fuerza los 7 metros y ella misma va a tratar de convertir ahí va la especialista y fuera no pudo notar la jugadora catalana del Elche se le ha ido fuera así y el Vera Vera que va a tratar de aprovechar la segunda oleada falta en ataque falta en ataque indicada también los colegiados provocada precisamente por Ivette Muson ahí en esa salida al impar atención Ivette que lanza golazo el primero de la copa lo firma Ivette Muson en su regreso a las pistas pues bonito regreso para abrir este marcador no solo del partido sino también de la copa de la reina con ese gol en apoyo de Ivette Muson vemos que va a ser un partido de un ritmo muy alto porque ambos equipos les gusta correr mucho a la contra tanto en primera oleada como en segunda y sacar rápido de centro con lo cual vamos a ver físicamente también como lo gestionan ambos equipos pues uno de dos para la jugadora interrupción española Rubinense pérdida de Superamara Vera Vera contra golpea Elche Paladón muy bien Renata de Renata Laiza María Flores que no pudo notar en esa contra pues María Flores había estado espléndida en esa interceptación de balón pero no pudo culminar ahí lo vemos como le ha sacado ahí la pierna a media altura Renata y de momento posesión para el Vera Vera nuevamente que tiene balón para empatar el encuentro no se pudo ir de dos el equipo de Quino Roca Mora un Elche que se ha tenido que reinventar esta temporada después de la salida de Jennifer Gutiérrez la MVP y también la máxima golea de la pasada temporada al Borussia de Dortmund la jugadora aljecireña Laura Bernal de Saido al Vera Vera también Susi Sánchez al Salud Tenedife y Paula Arcos al Guardés segunda falta en ataque de Vera Vera en esos primeros tres minutos de partido de momento los dos primeros ataques del equipo a Sotarra sin éxito luego ahí María Flores buscando a Ivette Musons volando a la bola el equipo ilicitano de nuevo María Flores Ana Martínez María Flores con Ivette Musons circulando la primera línea del equipo Frankie Verde funciona ese balón de Ana Martínez no ha podido combinar con el extremo con Clara Cascó pérdida también de las ilicitanas y atención porque de momento Vera Vera en estos primeros minutos tres pérdidas sí son bastante típicas de los comienzos sobre todo de los debuts hasta que el equipo un poco se encuentra en el campo cómodo y ahí quiso Renata encontrar a Maitane creo que era a la contra y se precipitó un poquito con lo cual posesión de balón para el Elche por cierto veíamos a Emanuel Álvarez que cumple su partido número 100 en el banquillo de Superamara Vera Vera ahí golpe franco a todos estos datos de Superamara Vera Vera evidentemente gentileza del jefe de prensa del DIRCOM del equipo Donostiarra de Xavi Otermín ahí está jugando Clara Cascó intenta penetrar buena defensa de Sara Gil de la Vega también se cruzó a defender como una jabata Laura Hernández su excompañera de equipo ahí aviso de pasivo ahí aviso de pasivo golazo Aria no, no ha sido gol y saque rápido de centro de Vera Vera sí pues el gol de Iben Moussos y muy bien Maitane ahí se lo ha adivinado perfectamente la portera había ido entre 1 y 2 sin balón una acción muy típica y dos minutos para Jonah Bolin ¿no? sí se movió muy bien sin balón a ver si nos lo muestran en la repetición ahí lo vemos como le pilla contra pie entre 1 y 2 a la defensora exterior y Maitane fuerza a los 7 metros porque la guardameta había estado muy bien ahí en ese palo corto para detener el lanzamiento de Maitane vamos a ver esos 7 metros superior a numérica dos minutos para Vera Vera bajo palos Nicole Wiggins Pizzo va a ser la argentina especialista en esa distancia la que convierte y a corta distancia es para el equipo Donostierra 1-2 le adivinó el lado Nicole no pudo detener ahí muy ajustado el lanzamiento de 7 metros es una especialista la argentina desde esa distancia 1-1 para Vera Vera 0-1 para Elche de momento 1-2 ganando las Alicantinas en este inicio de partido aquí en el polideportivo del Limón de Alorín de la Torre donde se ha renduado la competición balonmanística en la liga Guerrera Ciberdrola en acción femenina ya lo hizo la Sobal con la Supercopa que ganó el FC Barcelona ahí está Clara Gascó defendida por Sara Gil buscaba un interior la pérdida no llegó ese balón Ana Martínez segunda pérdida de Elche en inferioridad contra golpea a Sintra Mara Vera y a la red el tanto de Eli de Maitane Echevarría conexión con Renata ahí lo vemos como mira enseguida a Maitane y al borde del área consigue coger el balón y anotar este es el juego que le gusta a Vera Vera como le dejes correr va a tener problemas el Elche pues empate a dos 0-2 al dos iguales ha marcado Vera Vera en contraataque en superioridad juega ahí Clara Gascó a la red marcó la jugadora de onda la castellonense de 20 años el 2-3 que bien lo ha hecho ahí como ha superado hacia afuera y ha cogido la responsabilidad respuesta rápida corte de Elche Ana Martínez que contragolpea ese balón a la red Ibet Mursons 2-4 tercer gol de la catalana bueno pues interceptación de Ana Martínez que mira hacia adelante y ve a Ibet Mursons completamente sola y consigue anotar el Elche ritmo muy alto de partido de ambos equipos ya lo decíamos que les gusta correr mucho a los dos y de momento están sabiendo aprovechar esas pérdidas de balón pues va a recuperar el Elche en apenas 12 segundos jugadora excluida y eso significa que el parcial ahora mismo es de 1-2 en inferioridad para las de Kino Rocamora siempre este dato interesante para el equipo en tractor ahí tenemos defendiendo a María Flores esa es Laura Hernández que hoy está viviendo un partido muy especial ante su ex equipo una jugadora que clasificó al Elche para estos cuartos jugando ante el Lanzarote Puerto del Carmen en octavos y atención a esa primera parada también de Nicole Wiggin de Nico Morales perdón Nicole Morales la ex de Granoyers la de la Guardia la Bolivina de Santa Cruz y balón para Clara Casco que juega ya con tranquilidad para que dirija las operaciones Ana Martínez se producen los cambios de ataque a defensa en el conjunto Franci Verde ya se incorpora Jonah Bolling después de su sanción disciplinaria ahí está María Flores la hará Casco buscando a María otra vez Pasos indicó la pareja malagueña Macías y Ruiz jugando otra vez Superamara Vera Vera contragolpeando buscando ese balón al extremo donde ha habido golpe franco de Jonah Bolling la ex de Aula se ha adaptado muy bien a ese rol difícil de tener que hacer olvidar eso siempre es casi casi como me traería a decir que imposible a Jennifer Gutiérrez a la internacional española jugando ya anotando Superamara Vera Vera por mediación de Alba Menéndez su capitana y va a la lucha sacar rápido nuevamente de centro que bien Penalti 7 metros y vamos a ver si va a acompañar de 2 minutos efectivamente para Eli Cesario consiguieron ahí contactar con la pivota y dejaron a Eli Cesario sola en el centro ahí vemos como se gira es enganchada y va a ser sancionada con 2 minutos el Vera Vera que sufre su primera inferioridad numérica 7 metros que van a Martínez a tratar de convertirlos y ahora sí segundo de dos para Elche marcó la jugadora ilícita Ana Lex de Vera Vera Ana Martínez Ana Martínez es una jugadora que es muy regular siempre durante la temporada pero especialmente en la Copa de la Reina los años que estuvo en el Vera Vera conmigo siempre se le dio muy bien y asumió siempre una responsabilidad en la primera línea que es destacable creo y lo está haciendo también en el día de hoy con su equipo con el Elche en todo caso marcadores que es de 3-5 y ahora otros 7 metros que veremos si van acompañados también de sanción de Estrella 7 metros solo estaban ahí Ivette y Boling si hubiera sido para Boling hubiera sido la segunda lo vamos a ver ahí repetido intenta aprovechar ahí esa salida con el bloqueo Estera Rojería y fuerza los 7 metros juega Vera Vera bueno trabajando con portería vacía vamos a ver ahí Pizzo Pizzo que lanza y anota 2-2 para la Argentina y esa renta de dos goles ahí vemos ahora si ha conseguido engañar a a Nicole en la portería y consigue esa renta minimizarla un poquito jugando Elche vamos a ver que puede aportar ahí Nuria Andreu en su regreso al conjunto ilicitano de Adorsal número 9 la ex de Alcobendas en sus primeros minutos ya empiezan las rotaciones en el cuadro de Kino Rocamora ahí recibe Nuria Andreu penetra y anota 4-6 que golazo de la de Santa Pola que bonita la acción porque le ha amagado el pase le ha engañado completamente a la defensora que se ha quedado esperándola ahí la vemos a Laura Hernández y encima cayéndose al suelo ha conseguido lanzar al escuadra arriba con lo cual le ha engañado a Renata y ha conseguido un auténtico golazo y acaba de salir a la pista como bien decías Ángel jugando superamara dos abajo balón que acaba afortunadamente para los intereses donos tierras en golpe franco de Katia Tzukoba jugadora que es andaluza nacida en Málaga precisamente la ex formada en Villa Blanca pasó luego a Altea y a Maristas y ahora actualmente en Elche donde se afronta su quinta temporada también de raíces balonmanísticas y el gol sensacional bonita la acción ahora el gol de Sara Gil de la beca en esa circulación y nuevamente saca rápido no dejan pensar no dan ni un resquicio nos dejan el replay de lo rápido que van el ritmo de partido que han impuesto los dos equipos ahora quizá lo veamos ahí vemos como se la da un pase y va bonita la acción ahí de Sara Gil en circulación hablamos de la importancia también de los extremos cuando circulan de ser peligrosos y de saber que te conviertes en pivote que ya no eres extremo y tienes que trabajar como tal ay lástima lo había hecho muy bien Nuria ahí en esa fijación perdía de Elche pero recuperación sí está muy atenta Ana Martínez en el repliegue con Maitán Echeverría lo sabe que se anticipa muy bien y tan importante es llegar la primera arriba como también llegar la primera atrás hacia atrás en el repliegue correcto también primeros minutos en el pivote para Lisa Chepchet vamos a ver qué hace esta jugadora hispano-camaronesa nacida en Yaundé formada en el Betionac 18 añitos segunda temporada en Elche y que también ya ha estado en las concentraciones del programa 2021 lanzamiento que ha intentado ahora María Gracia Duque la jugadora manchega de Puerto Llano también una de las incorporaciones la parada de Renata la de Renata Lais sí la ha adivinado rápida a Maitane las intenciones Nicole ahí lo vemos como le ha tirado la ha querido engañar al largo y tirarle al corto pero le ha aguantado muy bien ahí Nicole Wiggins no Nico Morales me equivoco Nico Morales perdón hay dos Nicols hay dos Nicols y las he cambiado en un momento de apellido yo también Gajes del oficio Nicole Morales la ex de Granollers la de la guardia ahora intercepta el balón Ester a esa contra de Elche ya nota Ester a rogería la de Usurbin su primera diana para empatar el encuentro a seis el partido va a tirones pero de aumento Vera Vera no ha ido por delante ahí lo vemos como intercepta es lo malo de tener una diestra en el lateral derecho en este caso que si eres muy profunda en la fijación se te complica ese pase al central porque es hacia atrás y estuvo muy atenta Ester a rogería para interceptarlo Pues minuto 13 Nos cuentan que hemos tenido un problema técnico con la bajada de satélite desde Alaurín en nuestros estudios de San Cuat en Barcelona les pedimos disculpas por ello y esperemos que cuando estén viendo este partido pues como nosotros narrando lo estén también disfrutándolo a veces o sea no ocurren cosas que uno no desea que obviamente pues pueden suceder lanzamiento también ahora el segundo que no puede convertir María Gracia Duque se queda en 0 de 2 la y otra pérdida de Vera Vera que es la sexta de las asotarras contra golpea Joana Bolling Vaselina en la red 6-7 Bolling de Bolling ahí como ha sorprendido ahí a Renata con esa Vaselina vio adelantada la guardameta y lo aprovechó perfectamente de Bolling y no es fácil batir a una portera de metro 83 como es Renata Arruda Renata Lais la brasileña ex de Mavi bueno de la calzada de hecho ya se dio a conocer en Gijón un equipo que dirige Cristina Cabeza Malena Cabo primeros minutos también para la Argentina una de las dos incorporaciones que ha hecho el conjunto Donostiarra Renata Cabo tiene 20 años José del Dorrego está el Icesario poniéndose el balón en juego buscando Estela Rojería en el central Cabo Laura Hernández lanza la nota ante su exequipo el primero que le mete la ilicitana a sus excompañeras fantástica Laura Hernández yo me atrevería a decir que en la liga española quizás sea la jugadora que más potencia tiene en el lanzamiento en apoyo cuando está siendo agarrada por una jugadora porque tiene un latigazo en el brazo y lo acaba de demostrar ha metido ahí ha cruzado el lanzamiento sorprendiendo a la guardameta otra pérdida el balón ha llegado a Bolínguez esférico 6 pérdidas también que sigue corriendo y que se le ha ido fuera se le ha ido fuera sí se le ha ido fuera sigue el empate a 7 en el marcador el lanzamiento de Manuel a Cabo no pudo notar en la jugadora sudamericana se perdió el minuto 16 vuelve a cancha y Ben Moussons en ese lateral también Chepseta el pivote los dos entrenadores con sus oportunas mascarillas dando instrucciones en la banda otra pérdida de Elche otra robo a portería vacía marca sin ningún tipo de problemas Maitán Echeverría su segundo Diana de tres intentos para la de Lezo 8-7 se pone por primera vez por delante supera Mara Vera Vera el 6-7 el 8-7 Fernando Elche lanzando y anotando Ivette Moussons su cuarta Diana para la catalana empate 8-8 sorprendió ahí por el ángulo largo a Renata 4-5 para esta jugadora que lleva cinco temporadas el campeón de los Juegos del Mediterráneo con la selección española de Carlos Viver el retón de Turquía y Lituania como internacional y que después de una lesión de un año largo fuera de las pistas ha vuelto por sus fueros con mucha confianza después de un largo proceso de recuperación con recaída incluida ahí vemos a María Flores subiendo en el juego del necesario Laura Hernández ante Ana Martínez de golpe franco entre estas dos compañeras tenemos Laura Hernández que hoy vive un partido muy muy especial sí 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 porque probablemente su corazoncito esté en el equipo rival por simplemente por una cuestión de tiempo y de los años que ha estado ahí pero este año está en las filas del Vera Vera sí sí siempre hay una primera vez para todo sí yo recuerdo mi primer partido contra Vera Vera cuando estaba yo en Valencia fue duro porque al final está el equipo donde creces tu casa y siempre hay un sentimiento ahí que cuesta despegarse de él 8-8 llegando a Ana Martínez y el gol desde el extremo Robert Musón que sigue en racha lleva ya 5 de 6 para poner a Elche de nuevo uno arriba 8-9 jugando Maitane y la parada de Nicole Morales que ya lleva 3 y le ha cogido la medida sí había jugado muy bien la superior numérica hacia el extremo derecho el Vera Vera pero una vez más Nicole Morales ahí vemos el lanzamiento de Maitane esta vez le ha aguantado pero se la ha vuelto a sacar ahí espléndida la guardameta ilicitana Melche que quiere su primera copa de la reina se enfrenta por tercera vez a Vera Vera en cuartos un empate con derrota en la prórroga una derrota y atención al gol extraordinario 2 arriba marcó Ana Martínez su segunda diana la primera de jugada 8-10 y vemos como le ha pintado ahí a Eli Cesario como ha superado Ana Martínez que se echa el equipo a la espalda para anotar un gol más bueno pues camino del cuarto parcial con 2 de ventaja para Elche que ha hecho un parcial de 3-0 después de irse uno abajo sí sí en apenas 3 minutos cuando el nuevo superamata Vera Vera ahí está Laura Hernández busqueando por el centro ese balón que acaba en golpe franco a Katia Zucoba me gusta como la conocen ahí la pone el Cesario en movimiento busca en la rojería y Sara Gil de la Vega anotando el 9-10 muy bien Sara solo con el salto de la forma que ha cogido el balón y ganando en ángulo ahí lo vemos en carrera que ha cambiado ha visto que se iba al ángulo largo Nicol Morales y ha dicho pues por el corto y era su asistencia también de Laura Hernández no pudo lanzar vio a Sara desmarcada la asistencia perfecta sí Armando Nuria Andreu balón con atención es el lanzamiento y la parada no pudo Giselle Beatriz Menéndez anotar la parada de Renata Lais que es la tercera y a la contra siete metros igual va a haber no siete metros sí me ha parecido que era esto que quizá había algo más sobre Sara Gil de la Vega en esa acción en la que puede empatar Superamara si es que claro ahí no podía hacer nada Ana Martínez va a intentar detener ese lanzamiento de siete metros Patricia Encinas la ex de Alcobendas fichaje esta temporada para suplir a Susi Hernández la getafense de 27 años el lanzamiento y el gol de Pizzo que anota tres de tres para la Argentina tres de tres también para Superamara vera vera empate a diez conseguido ahí engañar y un gol más para Pizzo que está saliendo está siendo muy eficaz ahí desde los siete metros segunda temporada para este jugador de 28 años que llegó procedente de Rocasa que se había dado a conocer en el plan de Cucos en Francia después de cruzar el charco al minuto del 22 uy casi nos da casi nos da el balón Renata Lais a portería vacía se le ha ido y se le fue ese lanzamiento a Renata Lais que no pudo marcar se lamenta la guardameta del equipo Donostiarra que es verdad que eso también se entrena desde que tenemos las nuevas reglas del cambio de portera en inferioridad etcétera esto es algo que se entrena parece fácil no lo es ahí está Giselle Menéndez jugando con Nuria Andreu vamos a ver qué propone Clara Gasco están haciendo una especie de doble pivote si están desdoblando para tratar de llevar a un lado el avanzado el avanzamiento ahora arriba después ahí ve ahora sí más seguridad tremenda sí 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 ahora sí que anotó Renata 1 de 2 para ella y 10-11 de nuevo 11-10 tiempo muerto por delante se pone Superamara Vera Vera estuvo a punto de llegar Nicole Morales pero no nos ha dado tiempo y hay tiempo muerto vamos a ver si podemos escuchar aquí en el Rocamora ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tenemos que hacer cambiar dos cocos primero los contraataques y los recibe Esther enseguida echarlos a zonas laterales y en ataque no empezar tanto en el centro si queréis empezar en el centro pero después hay que jugar a base de dos contra dos en zonas exteriores para nuestros extremos ahí hemos conseguido lanzar si eso no va buscamos un golpe franco en el centro de un dos contra dos y otra vez le echamos a la pivote o buscamos un lanzamiento ahora de Mari ¿vale? en carrera y vienes a hacer el cambio con ataque defensa de momento seguimos defendiendo igual lo que queremos es que lancen desde fuera entonces que estás en el 5-1 igual pero no vayas ni adelante retrásate y luego juntitas al bocaje ¡Venga! ¡Va! ¡Va! Bueno pues Elche intentando empatar le ha devuelto Superamar a ver el parcial de 3-0 a las alicantinas Nuri Andreu buscando a María Flores vamos a ver ahí que propone el lanzamiento y golazo de Ana Martínez empate a 11 nuevamente Ana Martínez asumiendo la responsabilidad con el lanzamiento recto ahí se tiene que tirar la portera con todos y te lo cruza es un golazo pero la indicación es que la portera vaya al lanzamiento recto en este caso como el que acaba de hacer Ana Martínez recibe Mariana Fernández la brasileña también recuperada de su lesión la pérdida de Vera Vera la séptima de la SEA Sotarras el partido que va a trompicones y el Elche que está haciendo dos cambios ataque y defensa 24 minutos Ana Martínez también va a descansar y está parando ahora el contraataque y aparece dorsal número 8 Patricia Méndez la ilicitana de 20 años coloca Ivette Moussons en el centro y ahí vemos cómo está jugando el doble pivote el Elche para tratar de hundir a la avanzada balón para Shevshed para Don de Renata Lais el cuarto sigue ese ataque para las ilicitanas pero se le ha escapado bueno no balón para no ha habido golpe balón para Elche pero quien para Don Lisa Shevshed en su primera tentativa de hispano camaronesa de 18 años decía Quino Rocamora que jugaran con ella que era lo que habían hablado esta mañana en la sesión de vídeo y el primer balón que ha tenido ha demostrado sus condiciones aunque Renata Lais también ha estado extraordinaria doble pivote con ahí el apoyo muy bien de Celia Gilaver y el gol se quedó ahí Mariane Fernández muy plana en la defensa completamente plana ahí lo vemos y consiguió contactar con Celia con Celia que anota sin problemas la de las canteranas en el conjunto ilícitano que bueno pues es un equipo que trabaja muy bien la base desde hace muchos años que inicia después de su renovación por las pérdidas de jugadoras importantes como Jennifer Gutiérrez Laura Hernández Paula Arcos o Susi Hernández un nuevo ciclo dice Quino Rocamora que eso les pasa cada cinco años y que tienen que reinventarse pues bueno vamos a ver cómo se les da esta temporada de momento están plantando a cara al vigente campeón de liga y vigente campeón de copa bueno es algo muy importante lo de trabajar bien la base y es algo que el Che ha hecho siempre y fundamental son en el futuro y es verdad que luego pues llega un momento que las jugadoras se forman y llegan a unos niveles muy altos de calidad y bueno siempre corren ese riesgo de que quieran marcharse fuera equipos que disputen Champions League y demás que también es comprensible ¿no? en parte pero tiene todo su mérito que trabajen bien desde pequeñitas que den oportunidades a gente que debuta gente muy joven 26 minutos casi 27 de esta primera mitad y el momento 11-12 Nuria Andreu vamos a ver que hace Nuria en ese reverso y ese balón a los 6 metros golpe franco forzado por Patricia Méndez Patricia balón que acaba en la red marcando por la máxima goleadora del partido Yvette Bussons que alcanza ya las 6 días en esos 7 lanzamientos a 11-13 Yvette está de dulce y eso supongo que Carlos Viver el seleccionador español que está aquí en la orilla de la torre viendo las evoluciones de esta copa de su majestad la reina lo estará celebrando porque es una jugadora recuperable evidentemente para la absoluta para nuestras guerreras Y que es una buena noticia verla en un estado de forma tan bueno después de las lesiones que ha sufrido Ahí va María Fernández lanzando balón que supone golpe franco a pesar de que lo detuvo Nicole Morales Nico Esta Mariana Fernández que también ha vuelto después de una lesión mantuvo la confianza del cuerpo técnico de Superamara Veravera de Immanuel Alvarez que hoy cumple 100 partidos ¡Uf! ¡Qué golazo! Ahí le tenían lanzamiento de Laura Hernández Cruzado ahí Nos vemos Ese es el lanzamiento difícil para la portera porque la portera siempre se va a ir al lanzamiento recto Entonces ella es capaz Laura Hernández es capaz de meterle la muñeca ahí y cruzarlo y sorprender de esa manera porque tiene mucha calidad de lanzamiento Una Laura que a priori se supone que es extremo izquierdo pero que en la primera línea se desenvuelve así de bien como lo estamos viendo y lleva tiempo también Bueno y de hecho lo han fichado para jugar de lateral izquierdo en Superamara la verdadera y el gol ahora anotando por Lisas Chepchet su primera diena en su segunda tentativa Y el Elche que responde con otro gol Ahí vemos la copa tiene sorpresas Están colocando a las pivotes en zonas muy exteriores están consiguiendo contactar con ellas con facilidad Está la defensa del Verabera muy plana en esas zonas y están teniendo problemas con eso Mide 1,83 Lisas Chepchet es una torre y evidentemente un equipo que tiene una media de altura de 1,69 que es un equipo bajo pues ella es la que rompe la estadística Pues si además de que es más alta que tú te colocas plano al área en vez de colocarte de una forma con un pie adelantado pues no consigue estapar esa línea de pase bien bien ahí Katia Sukoba defendiendo el intento de penetración de la brasileña Mariane Fernández ahí está Laura con Mariane buena defensa de nuevo sobre la canadiña y ahí está el gol de Manu Pizzo el primero de jugada de la Argentina su cuarta Diana 13-14 consiguieron ahí entre 1 y 2 esa penetración a notar el Vera Vera y se coloca uno por debajo quedan 40 segundos para ver si esto se va al descanso con empate o con la renta de dos que es la máxima que ha tenido Elche favorable pero Mara Vera Vera ha tenido uno de ventaja ahí va Ibet Mursons Ibet buena defensa de Pizzo sobre la catalana bien Adriana Cardoso ahí dando descanso a Meditán Echeverría probando Elche Patricia lanzamiento y detuvo a Renata Lais dos paradas ya de la brasileña se acaba 5 segundos y quedan 5 segundos para un tiempo muerto de Emanuel Alvarez para preparar esa última jugada el equipo de Superamara Vera Vera escucharemos al técnico Hermo Arra ese último lanzamiento doble parada a Ibet Mursons y a Clara Gasco que no se va a hacer a Ibet Mursons y a Clara vamos a ver que dice también Quino Rocamuar en el tiempo muerto grabado del técnico rondeño Ana, Ivette María Katia, Ana y Gasco vale, vamos a ver como se sitúan situación de ya golpe franco vamos a colocarnos en 3-2-1 a lo largo de toda la pista dejar que reciban cerca dejar que reciban lo que yo quiero es que reciban allí viene una defensa ahí de Ana Martínez se agota en los 5 segundos y va a haber golpe franco directo se va a ir el Eche muy probablemente al descanso con uno de ventaja viene ahí el muro defensivo vamos a ver que hace Laura Hernández intentará sorprender a Nicole Morales muy difícil tenemos ese muro de 5 jugadoras y Nicole fácil la parada, parada hispano-boliviana en todo caso pues al descanso Superamara Vera Vera 13 Elche 14 de momento el campeón que no puede con el conjunto Franji Verde y sorpresa relativa toda vez que a priori Superamara Vera Vera es por plantilla por presupuesto por profundidad de banquillo el favorito a pesar de tener la baja última hora de Emma Boada la central por lesión y también de una María Prieto Mulloni que sigue recuperándose de Sardina Discal ya está en la fase final y veremos si ya puede volver de cara a la liga la Zamorana pero en todo caso bueno pues al descanso Eli uno arriba para un Elche que bueno a pesar de toda la renovación de jugadora sigue manteniendo un bloque un 7 muy sólido y eso le está dando ventaja al descanso de uno Sí, ventaja mínima pero está demostrando que quiere el partido y le está poniendo muchos apuros al vigente campeón de copa al Vera Vera y vamos a tener probablemente un partido muy igualado hasta el último segundo Ángel Máxima goleada de estos primeros 30 minutos la rubinense la catalana Ivette Mussons con 6 dianas y por parte de Superamara Vera Vera Manu Pizzo la argentina con 4-3 de ellas desde los 7 metros Pequeña pausa volveremos cuando comience el segundo periodo desde Alaurín de la Torre desde el Polideportivo en Limón hasta ahora Todo presto y dispuesto para que arranque la segunda mitad en el Polideportivo en Limón de Alaurín de la Torre en Málaga este partido que abre la cuadra que se mueve la primera edición de la Copa de Su Majestad de la Reina primer cuarto de final entre el vigente campeón Superamara Vera Vera y Elche campeón de Liga frente a subcampeón les tenemos que pedir disculpas porque la intención de todos era ofrecer este encuentro en directo problemas técnicos ajenos a cualquier voluntad tanto de la productora de la señal de emisiones deportivas como de el canal de televisión que pone la ventana que es Teledeporte así como quien organiza todo este evento que es la Real Federación Española de Balomano en colaboración con el Ayuntamiento de Laurín de la Torre pues queríamos que este partido se pudiera ver en directo de momento es literalmente imposible cuando logra la primera parada la primera parada Nicole Morales una más a su cuenta particular de hoy Sara Gil de la Vega quedan dos de tres uff que golazo de Ivette Moussons encontró sigue en racha lleva siete Eli encontró un pasillo hasta los siete o ocho metros ahí vemos hacia el centro le dejaron el brazo libre y no perdona que golazo de la catalana que ha vuelto en un estado de forma absolutamente impresionante lo cual nos alegra mucho que así sea ahí está jugando otra vez otra más como lo ha adivinado ahí el lanzamiento Nicole Morales lo había hecho muy bien Laura Hernández con ese amago se había colado hasta dentro pero no pudo convertir y ojo que se puede ir con su máxima renta Elche se anota se anota en este ataque va a parar ahí el contraataque en segunda aleada y ordenar el posicional minuto y medio de esta reanudación Elche que va para un más tres que sería preocupante para su programada vera vera para las vigentes campeones de copa Ivette Moussons esta vez no pudo concretar pérdida de las alicantinas la octava buena defensa y buen repliegue conseguido detener ahí una de las armas del vera vera al contraataque y les va a obligar a jugar el ataque posicional bueno pues está jugando ya superamada vera vera arena a cabo busca ahí a Adriana Cardoso la parada de Nicol Morales que está de dulce siete lleva ya la hispano boliviana sí la ha esperado ahí en el corto en el ángulo corto y no consiguió engañarle nuevamente el Elche tiene oportunidad de irse de tres Ángel segunda acción ofensiva para conseguir esa renta el equipo franjiverde las guerras franjiverdes que se estrellan ahora en diva primera parada de la ex de rincón fertilidad málaga contragolpea Adriana Cardoso buena defensa de Iber Musón buen repliegue ahí está jugando balón al extremo y el gol que difícil era ese extraordinario de Sara Gil de la Vega el tercero de la catalana pues tiene todo el mérito Sara Gil porque mira donde le ha pasado el balón su compañera Laura Hernández que era contactada lógicamente no por gusto y consiguió ahí saltar abrirse en el ganar ángulo en el salto y anotar 14-15 1-1 de parcial en esta reanudación primeros tres minutos agotados jugando otra vez Elche con Iber Musón María Flores Ana Martínez Ana Martínez con Lisa y el gol primera exclusión de Lisa el segundo de la hispano cameronesa y exclusión dos minutos de Laura Hernández vemos como fuerza ahí ese uno contra uno sobre los seis metros la pegote ilicitana y consigue una exclusión más para Vera Vera vamos a ver si es capaz de aprovecharla pues vemos si esa segunda exclusión que ha sufrido el conjunto de Sotarra permite a Elche ampliar la ventaja sin embargo el balón es para las donos tierras que juegan con una menos el balón que recupera Uruguaria se le escapó a María Flores invadió el área de los seis metros María Flores adivinó muy bien ese pase sobre la pivote consiguió interceptarlo pero estaba pisando en el área ahí como a Boling está de Argentina Argentina luchando ahí recupera Joana Boling ese balón se va como una flecha vamos a ver ese balón que finalmente ha rechazado la defensa de Superamar a ver a ver se recuperó ahí de defensa ese duelo que mantienen Malena a cabo con Joana Boling interesante Ana Martínez se puede ir de tres tercera oportunidad para más tres para Elche Isid.com vamos a ver si es capaz en su plena numérica de anotar el Elche ahí recupera Malena a cabo ese balón ante Ana Martínez novena pérdida de Elche a punto ha estado de cometer ahí pasos lo protestaba el equipo ilicitano de hecho que bien se ha replegado ahí se ha replegado muy bien María Flores y ese balón que llega ahí a Joana Boling juega con Clara Gasco una defensa de Mariana Fernández la brasileña tenemos a Mariana ahí ven Moussons con Ana Martínez María Flores la primera línea titular del conjunto Franci Verde Ana Martínez falta en ataque falta en ataque décima pérdida tercera de esta segunda mitad para las de Quino Roca Mora lo vemos repetido Clara falta sobre Mariana Fernández sí estuvo ahí muy atenta Sarajit para cerrar esa trayectoria se lamenta Roca Mora desde el banquillo pero anima a las suyas porque queda mucho y puede pasar de todo es que han tenido tres balones para más tres y un más tres no es definitivo pero psicológicamente es una brecha importante a la hora de intentarla recuperar obvio y han tenido ya más de una oportunidad de tres exactamente sí ahí vemos a Katia Zucoba defendiendo en el pivote jugadora encima aquí en Málaga ahí está otra vez Ana Martínez César Rogería Estela Rogería juega Estela Rogería con Mariene Fernández buscaba Mariene a cabo buena defensa no? María Flores la pide Cardoso en el extremo no la ven sus compañeras aparece paradón a Sara Gil de la Vega que se queda en tres de cinco Nicolo Morales lleva ya ocho paradas cuatro en cada periodo desde el ángulo además en el que estamos situados tanto Ángel como yo hemos podido ver el gesto de Nicol como le ha ofrecido ese ángulo corto a Sara Gil para después ir y cubrirlo y conseguir detenerle ese lanzamiento pues cuarta oportunidad para más tres de Elche minuto 37 juega ahí Joana Bolín Joana buscando a Mussón sí golpe franco sobre Ibet Mariene Fernández las grandes noticias el regreso el Ibet Musón golpe franco a siete metros siete metros por esa defensa interior sobre María Flores indicado por José Alberto Macías de Paz y Ernesto Ruiz Vergara la pareja de árbitros andaluces malagueños para más señas que pitan este primer partido que abre los cuartos de final de la Copa de la Reina Ana Martínez el lanzamiento de los siete metros Diva llega a tocar pero no puede detener ese balón no, ha dado gol ha dado gol ha entrado 14-17 uf y ahí va a haber probablemente exclusión no se ha aparecido el contacto ahí lo vemos así como entra claramente en la portería tercer gol de Ana Martínez de penalti de los siete metros se ha ido de tres Elche y ahora corta distancia primer gol de Necane Teres la de Andosilla la de Navarra la ex de Aula Porriño y Chaco nos vemos a Necane como consigue ahí anotar y ayudar a su equipo a reducir esa renta 15-17 a menudo 39 del 9 de la segunda mitad aplicando Elche que juega a la derecha de sus pantallas de Franci Verde a la izquierda de Azul defendiendo su premara Vera Vera balón para Ivette Mussons Ivette con María Flores Ana Martínez Xepxet y el gol de Lisa Xepxet que lleva ya tres dos en esa segunda mitad 15-18 tres arriba Elche uff que bien la ha provocado ahí la falta en ataque y el Elche corre atención no ha sido interceptado nuevamente Esther Arrojería está habiendo muchas muchas imprecisiones por parte de ambos equipos hay nervios es normal es el debut es un partido de dos rivales directos se podía abrir de cuatro ahora y hay nervios y esto se está notando en el partido a ver cuidado con los peloteos exteriores les ha avisado no vayáis en botes situaciones de dos para dos hacer apoyos me decís que el balón no bota y lo estáis haciendo con botes obligarles a que ya se tengan que mover ahora le está diciendo a Esther que vaya a bascular mucho entonces juguemos con eso me imagino que volverá a hacer cambios en primera línea porque con Malene y Mariane que van demasiado directas están teniendo problemas ¿vale? si los hacen seguimos con el mismo trabajo pero cuidado con anticiparse tanto porque son jugadores de mayor calidad a nivel táctico ¿vale? seleccionar cuando correr ¿vale? si ves que se atasca la red ya no tengas prisa para y ya está ¿vale? está muy bien chicas bueno no queda tanto en el juego con Liss Eli otra de las ventajas que tiene esta copa es que se ha vuelto al formato de antaño con un día de descanso es decir que como mínimo no se juega tres días seguidos al ser hoy jueves viernes descansan sábados semifinales y domingo la final que yo vamos bajo mi punto de vista es un acierto absoluto porque tres partidos en tres días seguidos es una paliza considerable y no todos los equipos tienen 16 jugadoras de rotaciones de manera que no se note cuando hay esos cambios de la misma calidad las 16 y etc entonces con este día de descanso permite que llegues a una final y veas una final de calidad no se había convertido un poco en el que mejor físicamente llegaba y no en el que mejor jugaba balonmano con lo cual apoyo absolutamente esta decisión de cuatro días Adriana Carlos lo recibe y la parada de Nicol Morales la novena sí lo está haciendo muy bien Nicol Morales está aguantando muy bien a las suyas cero de dos para Adriana ahí lo vemos ahora sí que intentó buscar el largo pero le aguantó muy bien le acompañó con el brazo y conseguido tenerle ese lanzamiento segundo más cuatro para Elche segunda oportunidad de irse de cuatro las franjiverdes minuto cuarenta la gotada y el segundo parcial en este segundo periodo juega Ibet para Lisa siete metros siete metros a pesar de la parada de Diva muy bien jugó el dos contra dos ahí Ibet y Lisa Chepchet que está imponiendo ahí su ley con Lisa y lo vemos como le pasó perfectamente dentro el balón de manera que no pudieran llegar la defensa Ibet Muson se quita la espinita tres de cuatro para Elche tres de tres para Superamara Vera Vera se va de cuatro el conjunto inicitano en octavo gol de Ibet Muson segundo esta segunda mitad 15-19 para Elche muy bien y ahora sí desatasca el ataque de Vera Vera Sara Gil desde el extremo se ha tenido muchos problemas el Vera Vera para anotar es más ahora este lanzamiento llegó a tocarlo Nicole Morales que se lamenta ahí lo vemos lo llega a tocar pero no consigue detenerlo y vuelve a reducir esa distancia el Vera Vera 16-19 es el cuarto gol de Sara Gil de la Vega dos en cada periodo para la barcelonesa formada en el Castelldefels donde se debutó en la división de honor femenina luego se fue a Porriño y de Porriño a Superamara Vera Vera ahí está jugando de nuevo Elche y golpe franco sobre Ibet Musons que yo creo que es el fichaje de esta temporada la mejor noticia que podíamos tener la recuperación de la Internacional Española Ana Martínez ¡Uy qué bien lo ha hecho! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡De María Flores Santuana! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Cómo ha ido sin balón y le ha pillado ahí a Laura Hernández a contrapié y atención ¡Otra pérdida! ¡Se puede ir de 5-H! ¡Se puede ir de 5-H! ¡Golarré! ¡Sí! ¡Y se va de 5! ¡16-21! ¡Desde el tiempo muerto! ¡1-3 de parcial! ¡Que pidió Imanola Álvarez! ¡Y atención que es un más 5! ¡Es un más 5! ¡Sí! Ahí vemos un auténtico golazo y la anterior acción de María Flores como fue sin balón entre 2 y 3 a ese espacio y sorprendió a Laura Hernández en defensa Se estrenó Se estrenó el de Almazora la compañera del entrenador de Kino Rocamora y ahí está defendiendo Ana Martínez que pasó por Vera Vera ahí está Rogería ¡A la red! Lo hizo toda la de Usurbi el segundo gol para la Quipuzcoana y hay exclusión ahí lo vemos de Katerina Sukova el Elche Mustang se va a quedar con una jugadora menos y el Vera Vera si quiere reaccionar ha de aprovechar esta exclusión del Elche ahí vemos Estela Rogería como aprovecha y rompe esa defensa en la zona central y consigue anotar ahora el Elche va a hacer un ataque largo porque no tiene ninguna prisa puesto que manda en el marcador y de momento no hay cambio de portera por jugadora van a jugar con cinco jugadoras de campo Viendo la bola las de Kino Rocamora con tranquilidad Ibet Muson Ibet circula lanza y anota no pudo Renata Lais detener ese balón hubo cambio en la portería Alice Fernández solo detuvo un balón pero Ibet Muson está dulce nueve goles tres en esta segunda y otro paradón cero de tres para Adriana Cardoso lo veo y no me lo creo décima parada de Nicol Morales seis ya en esta segunda mitad está buscándole en el ángulo corto tiene que sacar ahí el brazo al largo que lo sabe hacer además perfectamente porque Nicol Morales le está adivinando completamente las intenciones le ofrece eso para después parárselo fantástica Nicol Morales balón para más seis balón para más seis y una jugadora menos el Elche y una menos para Elche el equipo de Kino Rocamora que está bueno de momento ganándole a las vigentes campeonas que querían o quieren jugar su vigésimo primera semifinal la que sería la décima seguida consecutiva Nuria Andreu jugando con Ibet Muson Nuria Andreu que ha dado descanso a María Flores ahí tenemos a Nekene Teres defendiendo en el centro todavía 28 segundos de Inferior Romérica para las licitanas ahí ven una de las novedades en la grada con el público completamente separado lanzamiento al travesaño de Ibet Muson que se hace con ese balón no ha habido falta falta en ataque de Nuria Andreu para hacerse con ese balón lanzamiento de Ibet Muson se fue al travesaño y otra parada y la parada extraordinaria de Nicol Morales que acaba con 7 metros y 2 minutos Arana Martínez esta vez bueno pues falta de 4 segundos para recuperar una jugadora el Elche Muston sufre otra exclusión si es mínimo el contacto pero cuando el extremo está lanzando es verdad que no se le puede tocar y va Pizzo a los 7 metros Nicol Morales delante una de las protagonistas en el día de hoy como no la guardameta del equipo ilícitano Manu Pizzo que lanza y convierte 4 de 4 para la Argentina de Vera Vera a cortas distancias 18-22 y Elche que sigue con una menos alcanzado y el Ecuador de este segundo periodo está consiguiendo llegar a portería tanto en inferioridad como en igualdad numérica el Elche lo consiguió de la mano de Ivette Musons en el anterior inferior numérica vamos a ver ahora si es capaz nuevamente de mantener esa renta vamos a ver vamos a ver ahí Bolin Bolin defendía por Cardoso ahí va Ivette Musons jugando Nuria Andreu y Joana Bolin y atención que serán dos minutos veremos sí, para Maitán Echeverría Maitán Echeverría se va dos minutos al banquillo pues tres exclusiones en cada equipo y dos de ellas en esa segunda mitad para ambas formaciones ahí vemos el contacto duro de Maitán Echeverría que se va a ir al banquillo con lo cual igualdad numérica y esto beneficia claramente al Elche Mustang que lleva una renta de cuatro goles si convierte Ivette disculpan si convierte Ivette el siete metros se pondrá cinco vamos a ver ahí Bebet Muson se anota bueno pues cuatro de cinco para Elche desde los siete metros cuatro de cuatro para Superamara Vera Vera 18-23 más cinco y Elche que cuando recupere la jugadora excluida tendrá una mini superior de 52 segundos eso es lanzamiento directo de siete metros Ivette Musons y nueva renta de cinco goles vamos a ver que se inventa el equipo Donostiarra para estos quince minutos que restan del final del partido lanzamiento de Laura Hernández la parada de Nicole Morales alcanza la docena ahora Hernández se queda en dos de cinco ahí lo vemos ángulo corto esta vez le adivinó Nicole el lanzamiento en apoyo pues ojo porque es balón para más seis y las ocasiones las pintan calvas le vemos a Ivette Musons ahora Elche en Superián América un minuto para las Franci Verdes atención a la penetración y el gol de Nuri Andreu que golazo que bien lo ha hecho marcó la de Santa Pola su segunda Diana 18-24 es algo que tiene muy metido en su juego Nuri Andreu ese juego sin balón como ha ido entre uno y dos ahí y ha conseguido además ajustar el lanzamiento a la escuadra arriba pues quedan 13 minutos 13 minutos y son seis a remontar muchos goles sí son muchos goles ya hicieron algo parecido en anteriores ediciones de la copa pero esto ante Elche un equipo correoso difícil sobre todo a nivel defensivo para leer la manera de atacarles buscan ahora pivote Nekane Teres que recibe de Manu Pizzo ha habido golpe franco la Navarra que logró lanzar buena defensa de María Flores Atsuara que es una gran especialista de hecho la mejor de la pasada temporada en esa labor y el lanzamiento que detiene Nicol Morales otra vez lo intentaba ahí Manu Pizzo tiempo muerto obligado de Superamara Vera Vera y la verdad es que no le quedaba otra a Immanuel Albrez su partido número 100 de aumento lo está sufriendo con una derrota de 6 ante Elche sí vamos a escucharle Bueno pues Eli eso lo has vivido tú ya alguna que otra vez estamos aquí en el Rocamora solo ataca Nuria solo ataca calma chicas vale calma estamos jugando bien ella vuelve a todas el 2 y B solo defiende tú solo atacas tú vienes aquí a la izquierda es importante el repliegue ¿vale? punto número 2 si están con mixta que cambia la mixta trabajos de mixta con paciencia tú en el lateral izquierdo y tú saliendo a ayudar ¿vale? saliendo a ayudar al bloqueo en su lado o simplemente te quedas abierta y jugáis el 3 para 3 ¿vale? chicas es muy importante que sigamos con el repliegue y que estéis densas en los golpes franco porque ahora están siendo incisivas vamos bueno pues si esto sigue así será la primera sorpresa de esta Copa de la Reina no precisamente porque el Elche-Mustan no tenga el nivel como para ganar este partido sino precisamente porque está ganando al vigente campeón ¿no? con lo cual que caiga el vigente campeón en el primer día pues es algo ya reseñable al menos en la Copa de la Reina que siempre hay estas cosas ¿no? te la juegas a un partido único si no te sale tu partido pues pasa que te tienes que ir a casa y el Elche de momento tiene todos los boletos para llevarse la victoria en el día de hoy sobre todo porque el crono juega a su favor claro porque él Superamara Vera Vera como decía Emanuel está obligada a marcar rápido y a no encajar y a no encajar claro a defender a muerte tiene que empezar por la defensa y después a anotar a anotar ante una Nicole Morales que está espléndida en el día de hoy claro tiene mucha culpa de que su equipo vaya ganando el lanzamiento que le detiene Renata Laizana Martínez la séptima parada de Renata en lo que va de partido y Ana Martínez que rompe su buena racha 49-11 para conocer al primer semifinalista de esta copa de su majestad la reina en su cuadragésima primera edición robo de balón de Joanna Bolling Bolling muy bien acortado ahí undécima pérdida de las exotarras portería vacía balón para ponerse a seis nuevamente y ves lo que hace Elche quedan 11 minutos va ganando de cinco calma calma lo fácil era ver portería vacía y lanzar ninguna prisa Ángel para hacer eso ahora el Elche tiene que hacer ataques largos tratar de terminar lanzando para que le dé tiempo a replegar puesto que el contraataque deberá veras peligroso y llevar el control de partido porque desde el marcador ya lo lleva ahí va Ana Martínez busca Shevchet Alisa ha cerrado muy bien ahora la zona central la defensa Donostiarra y qué interés espléndida en esas labores con Elie Cesario ahí va otra vez Nuri Andreu buscando extremo Joana Bolling Nuria Andreu Ana Martínez Nuria Andreu encuentra el pasillo pero hay siete metros y veremos si también algo más no, no, no siete metros vemos la repetición la de Santa Pola vemos el contacto de Elie Cesario sobre Nuria Andreu mínimo pero el árbitro estaba lo suficientemente cerca y atento para verlo vemos a Renata Lais Ivette Moussons a los siete metros lleva el Elche cuatro de cinco y el gol que golazo de Ivette Moussons qué manera de lanzar alcanza las once dianas de ellas tres desde los siete metros golazo de Ivette Moussons tengo dudas si poner de MVP del Elche a Ivette o a Nicole Morales porque ambas están haciendo bueno, el conjunto entero porque un equipo no gana así de esta forma si no funcionan todas sus piezas pero es verdad que ahí recibe Maitán Echeverría para donde Nicole Morales y lleva 13 y ella ella también está siendo la culpable de que su equipo vaya con la renta que va Nicole Morales ahí lo vemos en los extremos están teniendo muchos problemas Vera Vera para anotar y la culpa la tiene esta mujer que vemos en pantalla que está siguiéndoles y acompañándoles con el brazo muy bien 22 añitos para la de la guardia se formó en la roca pasó por Granollers y actualmente lleva ya tres temporadas en Elche juega ahí Nuria Andreu otra vez falta en ataque ahora de Elche duodécima pérdida de las ilícitanas ahora se han cerrado muy bien quinta de esta segunda mitad y corre el Vera Vera ya contra reloj por el centro ahora también duodécima pérdida de Vera Vera también cinco en ese segundo periodo en ese aspecto las pérdidas no están siendo determinantes aunque sí podríamos decir que las ha aprovechado más Elche porque de hecho está con cinco con seis de ventaja que podrían ser siete tiene balón para más siete sí sí balón para más siete tenemos a Nuria Andreu ya marcando la jugada en el ataque posicional ataque largo Santa Pola que juega con Ana Martínez la ilícitana y atención porque son siete metros porque defensa interior María Flores a ver ha pitado siete metros se lamenta Immanuel Álvarez de esa acción lo vamos a ver ahí repetido María Flores podría haber sido también falta en ataque es que es lo que pedía Immanuel Álvarez un poco dudosa es verdad que cae dentro después del contacto pero bueno siete metros en contra y Ana Martínez va a tratar Ana que lanza y convierte ahí la vemos haciendo el avión bueno, 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 bueno va 19-26 el campeón contra las cuerdas y el gol ahora de Nekane 3 a la contra el segundo de la Navarra y ahora va a ser probablemente intercambio de goles el Vera Vera va a tratar de luchar hasta el último segundo ahí vemos como Maitane se barría contacta con Nekane que convierte y nuevamente el Elche al ataque posicional no se le puede escapar este partido de las de Quino Rocamora todavía quedan siete minutos y medio pero la ventaja es de seis goles ahí va Ivette Musons buscando a Nuri Andreu que lanza y convierte tercer gol de la de Santa Pola segundo esa segunda mitad cien por cien 20-27 y interceptación de Ivette Musons y nuevamente posesión para el Elche que se puede poner a ocho goles pues si si se puede poner a ocho y juegan con mucha calma las de Quino Rocamora siete minutos para la conclusión tiene el balón para más ocho quien lo iba a decir que el campeón superamara vera vera el gran favorito para esta copa aunque Immanuel decía que era la más igualada de la historia se está encontrando con un Elche que pese a las bajas pese a haberse de reinventar de renovar está dando buena cuenta del vigente campeón de liga y de copa buena defensa ahí de Eli Cesario sobre Katia Zucoba Yvette Musons balón para Nuria Andreu Nuria con María Flores Ana Martínez ahí está uy que bien el amago el golazo el cuarto de Nuria Andreu como lo celebra muy bien Nuria Andreu 20-28 lo tiene hecho Elche un simple amago de lanzamiento que ha hecho ha sido suficiente para engañar a la defensa de vera vera y conseguir penetrar después por el espacio siempre hablamos de la importancia de los amagos bueno quedan seis minutos quedan seis minutos y superamara vera vera el vigente campeón que va a quedar eliminado deberá esperar el 12 de septiembre en su debut en Liga en Lanzarote ante San José Obrero para recontrarse con la competición si todo va como mandan los cánones Sara Gil de la Vega con esa Barcelona corta distancias quinto gol de la Barcelona en esa tercera de esa segunda mitad 21-28 ahí lo vemos Sara Gil que golazo de mi sindicato sí señor 21-28 ahí vemos el gol de Nuria Andreu mira el amago de lanzamiento y como continúa después al espacio esto es algo que jugadoras como Marta Mangel lo han tenido siempre desde pequeñitas y Nuria Andreu también y son muy eficaces tiempo muerto de Elche 54-54 quedan 5-0-6 para la conclusión y Kino Rocamora se lleva sus cuadras al banco vamos a escuchar que les dice un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sé que es mucho riesgo, no tenemos muchas opciones, aún así tampoco, ¿de acuerdo? En ataque intentemos correr con los que estamos, incluso en el saque de gol, a portadas ya. Ahora sí que es cuando no importa, si es falta de ataque, que sea de verdad. Y si no, vengamos luego al cambio a jugar el 7 contra 6. ¡Venga, va! Bueno, vamos a ver ese lanzamiento que detiene Renata Lais para mantener todavía vivo a Elche. El lanzamiento de Clara Casto que no pudo anotar, se queda en 1 de 3 la de Onda. Y aumenta a 8 su colección de paradas, Renata Lais. Últimos 5 minutos, último parcial, el campeón, camino de la eliminación. Y un Elche muy serio que apunta a Estudio y recupera ese balón por mención de Ivette Moussons. Laura Hernández que penetra, lanza... ¡Ahí! Golpe Franco y 7 metros. 7 metros, sí, por la acción de Laura Hernández. Que pide tiempo. Pide que se pare el tiempo, claro, va, juega en contra de ellas y no quiere perder ni un segundo. Ha interpretado el árbitro que el blocaje de Bowling ha sido interior y de ahí que haya pitado los 7 metros que va a tratar Pizzo de convertir. Manu Pizzo, la argentina que anota Pedro Ebreiudo del palo, pero anota su séptima Diana y de ellas 5 desde los 7 metros. 22, 22, 28. Pues dicen que la tercera va la vencida. Elche que perdió dos partidos de cuartos de final con Superamara Vera Vera. En 2015 en Castellón en la prórroga. En 2015 en Porriño de 4. Y hoy está ganando con otra parada de Nicole Morales. ¡Espléndida! A ese lanzamiento que no ha podido convertir... Y nosotras cambiándole el apellido a la MVP del partido. En esa contra. Lleva ya 14 paradas Nicole Morales. Insistimos. ¡Fantástica! MVP del encuentro, jugadora más valiosa junto a Ivette Musons. Pero o se lo reparten o se lo puede ver una. A veces es injusto. Bueno, los MVP son los MVP. Luego está claro que ha sido la suma de todas las piezas del Elche. Desde el banquillo hasta la última jugadora de campo. Creo que han evitado el contraataque de Vera Vera, que es una de sus armas más fuertes. Las han obligado a jugar en posicional. Y le ha costado jugar en posicional. Y luego el Vera Vera ha jugado mucho hacia afuera con sus extremos. Que normalmente anotan muchos goles en todos los partidos. Pero hoy se han chocado contra una gran Nicole Morales. Con lo cual tenemos ahí un grandísimo ataque del Elche. Gestionando muy bien el tiempo del partido desde el principio. Con una Ivette Musons muy fina. Y ahora falla su tercer lanzamiento. Cuarto lanzamiento, pero falló también en 7 metros. Y una Ana Martínez siempre ahí dominando y arrastrando al equipo a la victoria. Está en 11 de 15. Ahí viene a Estela Rosquería que evidentemente... Ya es desesperación. Lo que no salen las cosas y se agota el tiempo. Juega en su contra, claro. En todo caso, pues quedan 2 y medio. Insisto, la tercera va a ser la vencida. Y Superamar, a ver a Vera que buscaba su séptima copa. Se va a quedar en 6. No puede alcanzar su décimo séptima final. Ahora la parada. Renata Lais. La novena de la brasileña. Al intentar maquillar la derrota. Superamar, a ver a Vera. La rogería, jugando con Maitán Echeverría. De nuevo a Ester. Manu al centro para Laura Hernández. Manu Pizzo, Laura. Amagando Laura, lanzando y colazo. De Laura Hernández, marca de la casa. Lleva 3 de 6. La ilicitana ante su ex equipo. 23-28. Lo hemos repetido. Como la ha engañado ahí a Nicole. Lanzamiento recto de Laura Hernández. Dos y medio. Uno y medio, mejor dicho, para la conclusión. El Elche que va camino de las semifinales. Contragolpea para maquillar la derrota. Maite en Echeverría. A la red. Anotó la De Lezo su tercera diana de 6 intentos. La canterana. 24-28. Pero le va a faltar tiempo. A Superamara Vera Vera. Último minuto. Lo que decíamos del contraataque. Llegó tarde. Para las Donostiarras. Gobernador y Andreu. Balón. Mueve. María Flores. Desdobla ahí. Joana Boling. Que recibe ante el Icesario. La breve imagen de la impotencia. Internacional española. La subcampeona del mundo con las guerreras en Japón. Lanzamiento. Y parada de Renata Lais. La décima de la brasileña. Qué bien. Ana Martínez. Ana Martínez. Ha habido golpe franco. Pero el balón es paralel. Se ha estado muy atenta. Ahí ha tirado de galones. Ana Martínez. Se ha escondido detrás. Esto solo lo hacen las jugadoras veteranas que están ya de vuelta. Pues quedan doce segundos. Elche que se va a plantar en la final. Y se medirá el ganador del Mecali. Atlético Guardés. Aula Alimentos de Valladolid. O Aula Mecali. Porque ese es el orden. Ya un segundo partido muy duro el Elche también. Sí. Recordemos que le ha tocado el cuadro. Se hará el cuadro. Quino Rocamora con Nicol Morales. A la tercera ha sido la vencida. En el Polideportivo. El Limón de Laurín de la Torre. En Málaga. Elche 28. Superamara. A ver a ver a 24. El Elche a semifinales. Vemos la alegría del equipo. No es para menos. No se lo esperaban. Lo ha dicho Joaquín Rocamora. Pero sí se lo han merecido. Se lo han merecido. Sobre todo porque Nicol Morales ha hecho 15 paradas. Porque Ibet Muson se ha sido la máxima golea del partido. Con 11 dianas. Tres desde los 7 metros. Y porque en todo momento se han ido 13-14 al descanso. Han llegado a tener una renta de 8 goles. Es en una segunda mitad en la que ha destacado también la aportación de Nuria Andreu con tres dianas. Y bueno, al final lo que cuenta es el marcador. Superamara. Vera Vera. 24. Elche. Visite elche. Punto con 28. Las guerreras franquiverdes a la tercera. Han logrado la vencida. Habían perdido en cuartos de final en 2015. Y en 2017 en Castallón y en Porriño. Y en el oriente de la torre han dado la vuelta a la situación. Y se plantan en semifinales de la Copa de Su Majestad la Reina. Y veremos si asumen o no el rol de Vera Vera. Y de intentar ganar por primera vez esta Copa de la Reina. A la que ha sido su, digamos, subcampeonato de Liga. Ivette Mussons, MVP de este partido. Recibe ahí el trofeo de Iberdrola. Y en cualquier caso la catalana que también con esos 11 goles ha sido determinante. Pues desde la orilla de la torre con la imagen del MVP y del Elche celebrando su pase a semifinales. Elche 28, Vera Vera 24. Lo dejamos. Siguiente paso va a ser conocer su rival que saldrá del partido entre el guardés y el aula Valladolid. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!